Vamos a buscar este giro que estás viendo aquí con el codo a la altura de tu barbilla. A la vez giras la cintura y pivota el pie. Fíjate que una mano la lanzo y la otra va a mi barbilla. Siempre una lanzo y la otra a mi barbilla. Suéltate.